Muy pero muy buenos días a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy tenía preparado otra cosa que tenía que ver con bootcamps y toda esta historia, pero surgió algo que recién vi en LinkedIn y que necesitaba atención inmediata. Y como necesitaba atención inmediata y como siempre hago, nada, no preparé nada. Simplemente voy a hablar un poquito del tema. Y todo esto hablaba un poquito de las mentiras en las entrevistas laborales. ¿Qué quiere decir esto de las mentiras? Cuando uno va y dice cualquier cosa en una entrevista laboral para obtener el puesto. Y no vamos a hablar de cuestiones técnicas, porque las cuestiones técnicas muchas veces saltan rápido y fácil. A veces no. ¿Quién no tuvo un compañero? Me estoy diciendo así porque miren lo que es esto, es imposible. ¿Quién no tuvo alguna vez un compañero que dicen y cómo entró este tipo acá, no? Que no sabe nada. Y entró acá como super senior. Bueno, vamos a la parte más de esas primeras entrevistas. Con la gente de Recursos Humanos, con la gente de Recruiting, ¿no? Con las típicas preguntas de, bueno, ¿y por qué querés cambiar de trabajo? Bueno, contame un poco de tu experiencia. Bueno, y contame un poco de esto. Bueno, y contame un poco del otro. ¿Qué pasa con las mentiras ahí? Y en verdad, acá hay un tema que voy a ver cómo lo expongo. Recursos Humanos o Recruiting. Vamos a poner Recruiting porque vamos a separarlo porque antes era todo más o menos lo mismo, ahora Recruiting es Recruiting. Bueno, la gente de Recruiting, ¿quiere escuchar la verdad o quiere escuchar lo que quiere escuchar? Ojo, acá hay un temita. Por ejemplo, yo, me voy a poner yo de ejemplo, qué sé yo, como podría ser Juan Pérez o lo que sea. Digo, quiero conseguir un trabajo en Pepito Corporation. ¿Por qué? Porque quiero ganar más plata, creo que merezco más dinero del que estoy ganando. Entonces llegás a la entrevista y te dicen, bueno, ¿por qué querés cambiar de empleo? Entonces decís, y, porque la verdad que creo que gano poco, quiero ganar más dinero. Y ahí, para muchas empresas, es una especie de red flag que digas eso. Entonces, perdiste, ya te quedaste afuera del proceso. ¿Por qué? Porque, bueno, porque cómo vas a pensar que la plata es lo más importante, bla, 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 humo. ¿No? Porque al final del día, digo, ¿quién iría a buscar trabajo en relación de dependencia si tuviera su vida económica totalmente solucionada? Pero bueno. Entonces, ¿qué termina uno diciendo? Bueno, lo que pasa es que necesito buenos desafíos y quiero... ¿No? ¿Pero qué pasa? Recursos humanos... Recruiting... En una época, yo no sé ahora, pero en una época todo es más o menos lo mismo. Recursos humanos, recruiting, la toco como una gran pelota. Por eso. Recruiting, estás esperando que vos digas algo sobre los desafíos, la cultura empresarial, el... ¿No? Porque básicamente, tiene una serie de preguntas con respuestas que están bien y respuestas que están mal. O sea, no les interesa muchas veces cuál es la realidad de la persona. ¿Por qué se...? O sea, ¿por qué está buscando otro trabajo? No le importa. ¿Sí? Otra. Che, la verdad que estoy trabajando en un lugar súper tóxico, la estoy pasando re mal, me quiero ir. Hola, sí, Pepito Corporation, mirá, me gustaría aceptar un puesto en tu empresa. Sí, sí, claro. Pero, ¿por qué estás queriendo cambiar de empleo? No, lo que pasa es que estoy en un ambiente súper tóxico, la gente, nada, súper mala, todo el tiempo están todos tratando de pisar a todos y la verdad es que quiero salirme de ese ambiente. Terrible, perdiste. 90% que la entrevista, por más que siga, en verdad terminó ahí. A veces la entrevista termina, bajó en el telón, pero hay que terminar de hacer la entrevista, ¿no? Una especie de cortesía. Cuando vos decís eso, que hubo algo que estuvo mal en la empresa anterior, que el equipo con el que trabajabas era tóxico, que la gente se pisoteaba la cabeza con tal de ascender, o lo que sea, quedás como el conflictivo. ¿Qué pasó? No, este tipo potencialmente es conflictivo y perdiste. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué querés cambiar de trabajo? Y decís, y lo que pasa es que quiero crecer profesionalmente y siento que conseguí, encontré un techo donde estoy y siento que en su empresa voy a poder crecer tanto desde los aspectos técnicos como profesionales, ¿no? Que son esas frases que son las que quedan bien. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nos van a preguntar por qué queremos cambiar de empleo, y como no podemos decir por qué queremos cambiar de empleo, entonces, ¿qué termina diciendo todo el mundo? No, porque la carrera profesional, no porque la cultura de la empresa, no porque los estuve investigando y son recopados, son redivinos, y no porque yo siento que con ustedes me voy a encontrar a mí mismo dentro de esa familia enorme que son. ¿Se entiende? Nadie piensa eso. Desde ya que muchas veces, muchos de los comentarios que encontré en ese post de LinkedIn tenían mucho que ver con, no, la mentira es terrible, porque la sinceridad es algo primordial a los seres humanos. En una red en la que todo el mundo se muestra como quiere ser visto para ser más empleable. ¿Por qué? Se dice esto. ¿Se entiende en qué contexto todo esto sucede? Lamentablemente, todos en el fondo pensamos esto, y lamentablemente, como después mucha gente me dice en privado en LinkedIn, Che, loco, vos sos el que dice las cosas que yo no puedo decir. Entonces, vamos de nuevo. ¿La gente de Recruiting quiere que le digas la verdad o quiere escuchar esas respuestas que son las que están bien? Porque si quieren la verdad, vamos a tener que derribar un montón de tabúes. Si quieren saber la verdad, vamos a tener que dejar de decir que querer ganar más dinero está mal. O de decir que justo me tocó un equipo espantoso de trabajo con el cual espero no trabajar nunca más en mi vida, porque es donde pueden te pisotear. Vamos a tener que dejar de hablar de todas estas cosas. Entonces, en ese caso, sí vamos a poder hablar de verdad. Y vamos a poder hacer una entrevista de verdad. Muchas veces, las entrevistas con Recruiting son meras simulaciones de ambas partes. De ambas partes. ¿No? En el cual hay un montón de preguntas preseleccionadas, que tienen, nada, típicas, genéricas, con respuestas genéricas, típicas, de las cuales, si vos no te vas y contestás exactamente eso, ya está, la pasaste. ¿Se entiende? Entonces, si vos me vas a decir en un post, ¿está bien o está mal mentir en una entrevista? Bueno, ¿qué significa mentir? ¿Qué es lo que querés escuchar? ¿Por qué me vas a sacar de mi trabajo y decir que en verdad yo quería ganar más y siento que ustedes me pueden pagar más? ¿Por qué está mal eso? ¿Se entiende? O sea, la realidad es esta. No es que la gente quiera mentir. La gente no miente porque tiene ganas de mentir y porque es malvada y miente y engaña y tergiversa. No. Porque la puerta de entrada de ese trabajo es ir y decir esas respuestas súper prefabricadas a preguntas genéricas. ¿Se entiende? Bueno. Esto fue todo por hoy. Hace mucho que no hacía un video de menos de 10 minutos. Nos vemos. Espero mañana. Tengo una sorpresa que va a salir mañana o pasado. Así que nos vemos ahí y espero su participación en eso. Así que, ¡Ya! ¡Mátané!